De antemano dije en esta semana en el WhatsApp de la iglesia que si querían leer Isaías 59 y todo tiene un porqué, porque lo que nos vamos a dedicar en esta tarde noche es a recordar un poco la historia que sucedió y una historia que se repite y eso que sucedió hace cientos de años atrás, pero que nuestras mentes olvidan con facilidad y yo no sé a cuántos de aquí les gusta la historia, pero la historia cuando se olvida la tendencia es volver a repetir el mismo error. Y para que haya consuelo, haya abrigo, estemos cubiertos, haya alegría en nuestro corazón, es necesario volver a recordar. Porque recordando rectificamos y si estamos torcidos intentamos ponernos derecho. Para eso es la historia. Nos recuerda eventos por muy oscuros que fueron y nos hablan para que en este presente no cometamos los mismos errores, sino que mejoremos. Para ello les invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 60 y vamos a leer los tres primeros versículos y luego daremos un paseíto por la historia para poder refrescar nuestras mentes. Isaías 60 del 1 al 3 dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías fue, por así decirlo, el evangélico de su tiempo, hablando siempre del precursor de Jesucristo y estaba recordándole, si tuvieron la ocasión de leer el capítulo 59 y si tienen curiosidad leen el 58 también porque van de la mano el uno con el otro para poder llegar a la aclaración del 60. Pero el pueblo de Israel había dividido en dos partes después de la muerte de David, después de la muerte de Salomón, su hijo. ¿Vale? El pueblo se dividió, era la parte norte y la parte sur. Israel eran 12 tribus que formaban una sola nación. Diez tribus formaban la zona del norte. Que esas diez tribus en el 700 y pico antes de Cristo fueron llevados al cautiverio por los asirios. Es decir, ya una parte de la población judía desapareció de la historia y nunca más se supo de ella. Quedaban dos tribus, que es la tribu de Judá, que era el reino del sur. Y es donde el profeta Isaías se va a mover ahora. Y le está diciendo y haciendo ver la condición moral y espiritual en la que estaban viviendo. Y él hace mucho hincapié diciéndoles, esto o este mal va a acontecer y ustedes van a ser llevados al cautiverio. Y van a salir en partes. Es decir, no van a salir todos de golpe, sino poco a poco voy a ir sacando remanente de mi pueblo al cautiverio en Babilonia o con los persos. Ya salieron el reino del norte, ya salió con los asirios. Pero ustedes van a salir con los persas, con los babilónicos y luego con los persas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué este asunto de que tenemos que salir de nuestra tierra? Dice, miren, por años ustedes se han alejado de mí. Han tenido toda la parte religiosa, es cierto. Han acudido al templo, han hecho los sacrificios, han estado ahí. Pero realmente el corazón de ustedes ha estado lejos. Se han apartado de mi justicia. Se han apartado de mi territorio donde yo puedo cubrirlo. Ah, pero ¿cómo así, señor? Es que tú no cubres todo el terreno. Dice, no, mi justicia, mi gracia y mi amor la tengo en mi terreno. Y yo los he traído a ustedes para que estén en mi terreno. No para que ustedes se desmanden y hagan lo que no deben hacer. Se esforzaban y tenían a sus propios compatriotas, los más ricos. Se aprovechaban de ellos, les mantenía la esclavitud hasta que pagara la deuda y un poco más. Y fueron acumulando así, pecado tras pecado. De cómo los ricos se enseñoreaban sobre los pobres. De cómo los aprisionaba. De cómo no cumplían bien con las fiestas solemnes. Y cada vez que venía una enfermedad o cada vez que venía un problema, decían, el Señor nos está castigando. Y fíjense cómo empieza en el capítulo 59 de Isaías, dice en el versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir, para oír. Es decir, si Dios no se ha retirado y sigue extendiendo su misericordia, sigue con sus oídos, metafóricamente, para que ustedes entiendan, siguen con sus oídos prestos a la oración, al diálogo, al entendimiento con Dios. Dios sigue escuchando. Pero ustedes han vivido una vida religiosa, han hecho lo malo, por tanto, lo que viene detrás de todo esto. Como no hay un arrepentimiento sincero, ni antes del cautiverio, ni después del cautiverio. Esto es un pueblo duro. Y la historia se escribe para que nosotros no caigamos en el mismo error. Fueron llevados al cautiverio y el último rey de Judá vio que mataron a su hijo y encima a él le sacaron después los ojos, le pusieron grilletes en las manos, grilletes en los pies y fue llevado al cautiverio en Babilonia. Lo último que vio fue como mataban a su hijo. Así es como terminó la vida de un hombre que estaba al frente de una nación. Un pueblo que podía haber sido la luz, era un pueblo que estaba haciendo tinieblas. El año del jubileo en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que devolver a las naciones todo lo que ellos habían adquirido, tenía que devolverlo nuevamente a las naciones a las cuales les habían sido sustraídas. Tenían que dar libertad a aquel cual había sido esclavizado en su casa por una deuda familiar. Todas estas cosas ellos hicieron caso omiso y fueron acumulando sobre sí las circunstancias de ser invadidos y de ser sacados de la nación donde Dios los había puesto. La vida en el cautiverio fue bastante amarga. Fueron 70 años donde estuvieron la generación de Isaías, Daniel, todos estos profetas pasaron y fueron cribados allí también. Y el señor avisa y les avisa una y otra vez antes que esto acontezca. Han vivido como han querido, me han tenido como referente y sin embargo no he sido referente para ustedes. Han cumplido con la religión, pero yo estoy desplazado de vuestro corazón. Aquí podríamos utilizar, si tuviésemos el tiempo suficiente para hacer un estudio solo de este capítulo. Como el señor trata con ellos y está intentando por todos los medios sacarles a la luz su situación para que no prosigan a lo que va a venir posteriormente. Fíjense, en el capítulo 59, aparte del versículo 1 que leí, dicen en el versículo 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Un pueblo que tenía que haber tenido la luz anda en tiniebla. Un pueblo que tenía al Dios justo y verdadero, lo desechan y viven en la injusticia, en la impiedad, en la maldad, en el olvido. Un pueblo que vivía asustado cuando tendría que estar tranquilo porque estaba protegido por Dios. Dios los sacó de un cautiverio anterior y los llevó a esa tierra prometida. Entonces Dios se iba a hacer cargo de que ellos, si ellos vivían en el cumplimiento de Dios, Dios iba a mantenerse y se ha mantenido en defenderlos. Aunque a pesar de hoy, de todo, hoy todavía sigue esa tiranía dentro del pueblo de Israel. Todavía hoy sigue esa dureza de corazón. Todavía hoy hablan de que Dios está en medio de ellos, pero solamente tienen la religión. Porque sus corazones están como pedernales. Hasta que el Señor Jesús no vuelva, ellos no van a agachar su cerviz. No van a reconocer la dureza de este pueblo. Ha escrito la historia y esa historia tiene que enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir. Ellos tenían luz, andaban en oscuridad, andaban en injusticia, andaban en maldad, tenían conocimiento, sin embargo no eran sabios. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Sabiduría. Si Dios te dice a ti la oportunidad en esta noche, quiero hacer algo por ti, lo que tú quieras, pídeme. ¿Tú qué le pedirías al Señor? ¿Trabajo? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Qué le pedirías en concreto? No hace falta que me responda. Ey, tú, es una cosa tuya y del Señor. ¿Qué le pedirías? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Salud? ¿Que mi matrimonio se arregle? ¿Que mis relaciones vayan mejor? ¿Qué le pedirías al Señor? Salomón podía haber pedido cualquier cosa, porque Dios se había comprometido con él para dársela. Sin embargo, él le dijo, Señor, yo quiero sabiduría. Y sabiduría no es ser listo. Sabiduría es saber manejar el conocimiento. Cuando tienes que pedir, cuando tienes que hallar, cuando tienes que hacer, cuando no tienes que hacer. Eso es sabiduría. Dios había puesto una gran responsabilidad sobre los hombros de Salomón. Y él le dice, Señor, necesito sabiduría para guiar tu pueblo. Para guiarme a mí mismo, primeramente, y luego para guiar a tu pueblo. Ay, Dios le concedió sabiduría. Aunque luego fue un insensato. Cometió errores. Se echó a la boca lo que no podía masticar. Tuvo un montón de, una prole impresionante de hijos, un montón de mujeres. Y aún así, entró casi en idolatría. Pero a pesar de todo, Dios siguió amándolo. Miren, a pesar de las circunstancias que esté pasando el pueblo. Primero, Dios sigue amándolo. Y si todo ese problema lo transferimos al momento de ahora de la iglesia. Podríamos decir que nosotros tenemos culto. Que nosotros vivimos en la iglesia. Pero, ¿y el Dios de la iglesia está en ti? Porque si el Dios de la iglesia está en ti, tu vida sería otra. Oímos de la pandemia que podemos entrar en la fase 2. Fuerteventura todavía está en la 1. Podemos entrar en la fase 2. Toda esa península inundada por las nieves y por las lluvias. Todo está paralizado. ¿Quién les iba a decir a ustedes que entrando el 1 de enero del 2020, el mundo a principios de año se iba a paralizar por un bichito? Nadie pensó eso. Y se paralizó. Hace pocos días, una de las naciones más potentes del mundo, por poco entra en bancarrota. Porque el presidente en su tozudez y en su orgullo, quería desafiar a toda una nación y no marcharse del poder. Cuando uno va hilando todas estas cosas, uno dice, el tiempo del Señor está próximo. Hay quien se opone a la vacuna porque dicen que eso lleva el 666 en un código metido dentro de la vacuna. Eso no tiene una base bíblica. Lo que ha de acontecer va a acontecer. Están muchos sin trabajo. El alimento empieza a escasear. ¿De dónde viene el alimento para Canarias? Casi todo viene de península. Si los aviones no pueden despegar, los barcos no pueden salir, las carreteras están inaccesibles, el alimento no nos va a llegar. No estoy poniendo la cosa cruda. Lo que quiero es que se centren y que pierdan el miedo. Todo lo que nos rodea, la circunstancia, la escasez del trabajo, esto no me va bien, lo otro no me funciona, y esto aquí y esto allá. Señor, yo te di mi vida. Pero resulta que la salvación, aunque es eterna, es cotidiana, es diaria, es rendir a Dios quien soy y mi dependencia de Él. Es que yo un día le dije al Señor sí y entré a las aguas del bautismo y ¡pum! automáticamente justificado. Eso es un proceso. Pero la vida de cada día es otro proceso diferente. Este cable me tiene negro. La vida es un proceso diario, cotidiano. La salvación es algo que tenemos que ir perfilando día a día. Y ahora tú te sientes. Señor, estoy triste porque me falta esto. O mi relación personal me falta lo otro. O mi matrimonio se está deshaciendo. O mi situación económica está por los suelos. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho mal? ¿O me estás castigando porque no estoy haciendo ciertas cosas? Uno empieza a divagar en todo esto y se anula. Y se ve uno dentro de la sociedad como uno más. Cuando nosotros tenemos que ser luz y esperanza hacia afuera. Ellos nos invaden con su tristeza. Con su pena. Con su desesperación. Pase lo que pase. Como decía el profeta Abacus. Aunque la higuera no florezca. Aunque en las vidas no haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Con todo. El Señor me va a suplir. Su promesa es cuidarnos. Estamos bajo el amparo de su justicia. Estamos bajo el amparo de su cuidado. Dios se ha comprometido con nosotros. En la persona de Jesús. Restableció la comunicación. Y dice. Ya tú eres mío. Yo soy tuyo. Hay una relación mutua. Pero Dios está sintiendo una tristeza tremenda. Porque ve. Que al que llama a su pueblo. Hoy día. Que en la iglesia. La esposa del cordero. Realmente está viviendo. Como estaba viviendo el pueblo de Israel. Tenían nombre. Tenían templo. Tenían rituales. Pero el corazón estaba lejos. Nuestro sentir. Por muy complicada que pueda ser la situación. Nuestro sentir tiene que ser. En pensar en Dios. Confiar en Él. Porque ahí es donde está la madurez. Ahora. Para confiar en Él. Yo tengo que hacerle partícipe. Yo tengo que saber de Él. Tengo que escudriñar las escrituras. Tengo que aprender. Porque en la medida en que yo aprendo. Me enriquezco. De la palabra. Más me acerco a Él. Cuanto más me acerco a Él. Menos miedo tengo a lo que me rodea. Ahora. ¿Por qué el miedo nos invade? Porque estamos distantes de Él. Hay que no me llegue. Hay que no tengo. Hay que pena. Mi matrimonio. Mi relación con mi esposa. Mi relación con mi novio. Todas estas cosas. Se me están viniendo abajo. Pero miren que dice. En el versículo. Capítulo 60. Versículo 1. Levántate. Es un imperativo. Una orden. No se puede recibir. La bendición de Dios. Esperando como un. Quieto ahí. Iba a decir una palabra que no cabe. Quieto ahí. Sentado. Decir. Dame la bendición Señor. Y mientras yo voy a seguir. Haciendo lo que me place. Y como me place. No. Cuidado. Él está dando una orden. Imperativa. Te está avisando. En la situación. En la que estás. En la que vives. Y ahora. Va más allá. En su misericordia. Dice. Levántate. Resplandece. No con tu luz. No con tu conocimiento. Sino con el conocimiento de Dios. Con la luz de Dios. Y la luz de Dios. Nunca va a resplandecer. A través de nosotros. Si nosotros. Estamos inmóviles. Apacibles. Tranquilos. Como que. Nada va conmigo. La palabra no me entra. No la cojo. No la estudio. Solo clamo a Dios. Mira. Dame. 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 Pero tú. Que estás dando. Entonces. Quiero que entiendan. Lo que el Señor. Está expresando. En este versículo. La historia de aquí. Para atrás. Es muy larga. No tengo tiempo. Me hubiese gustado entrar en detalle. Para que ustedes viesen esta expresión de este versículo. Levántate. Resplandece con la luz de Cristo. Que tu alegría sea luz en medio de la oscuridad. No tienes para comer. La Biblia dice. Joven fui. He envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni descendencia que mendigue pan. Y yo soy un ejemplo de ello. Para mí la vida no ha sido color rosa. Las hemos tenido negras. Y muy negras. Y hasta aquí. Podemos decir. El Señor nos ha ayudado. ¿Qué nos ha costado? Llanto. Entender. Que la espera en Él. Tiene recompensa. No es abrir la boca. Y pum. Ya lo tiene. No porque entonces hubiésemos sido unos malcriados. No, no. Dios no trabaja así. Dios nos moldea. Y nos va dando la forma que Él quiere. Pero. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque ya no podemos decirte. Tú eres barro. Tú eres una persona con conciencia. Con entidad propia. Con alma. Con espíritu. No te puedo comparar al barro. Tú tienes que dejarte moldear. Y dice. Porque ha venido. Tu luz. Está hablando de Cristo. Vino. Y en aquel tiempo. Cuando Él estaba escribiendo. Él estaba vaticinando. De que Cristo. Iba a venir el Mesías. Pero ya para nosotros. El Mesías llegó. Y ya está en nosotros. Es una identidad. Que ya está en nosotros. Nos ha hecho templos del Espíritu Santo. A través de Jesucristo. Porque si Él está en nosotros. Nosotros estamos abatidos. Hermano. Vaya usted a la tienda. Y compre sin dinero. Yo. No se puede comprar sin dinero. Si el tendero te consigue algo. Y te deja. Y te da fiado. Pero sabe que tienes que pagarlo. Pero es la confianza. Señor. Mis recursos son estos. De aquí a allá. No sé lo que puedo hacer. Ni sé cómo va a llegar. Pero tus promesas son. Que me ibas a cuidar. Pero no esperes la bendición quieta. Por ejemplo. Conocí a un hermano que decía. Yo quiero un trabajo. Yo quiero un trabajo. Yo quiero un trabajo. Y siempre me repetía lo mismo. Y yo sabía cómo era Él. Y un día se me cruzó los cables. Y yo le dije. Una palabra que no puedo decir. Le digo. Pero cómo vas a querer un trabajo. Si no sales de tu casa. No coges un currículo. Ni te mueves. No te das a conocer. El trabajo no te viene hecho a casa. Tienes que salir. Y en la relación. Es donde te pueden decir. Ah pues mira. Yo necesito una persona como usted. La oportunidad. El camino se hace andando. Si Dios quiere bendecirte. Tiene que ser bendecirte. Bendecirte en movimiento. Pero en esa relación personal. En esa relación de confianza. El vago. Dios no quiere hombres vagos. Ni mujeres vagas en la iglesia. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos. Y la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Que Dios esté en ti. Eso no tiene nombre. Yo no sé qué expresión. Ni qué palabra escoger. Para poder manifestar esto. Pero si Dios está en mí. ¿Por qué la tristeza me abate? ¿Por qué la desesperación se ocupa? Y me ocupa casi el 99% de mi persona. ¿Por qué me siento así? Es porque mi relación con Él no es la correcta. Porque me he salido de la justicia de Dios. Para entrar en la justicia de lo que me rodea. Viendo una película. Bueno, un abogado que conozco. Él dijo una frase que me gustó. Si tú vas al juzgado a buscar la verdad, estás equivocado. En los juzgados se busca la justicia. Pero no la verdad. Y es verdad. Eso está lleno de tanto engaño. Tanta trampa legal. Que al final la verdad no sale a relucir. Pero en la justicia de Dios. La justicia y la verdad van de la mano. No pueden ir solas. Dios es justo. Pero también es verdadero. Y no se puede desligar. Tú no puedes desligarte de Dios. Yo soy tu hijo. Pero estoy aquí. Y esa es tu posición. No. Dios me incorporó al cuerpo. Yo tengo que estar en él. Porque andando en su justicia. No ando en inmoralidad. Andando en su justicia. No engaño. Andando en su justicia. No robo. Andando en su justicia. No haría más de cuatro cosas que hacemos. Sería testimonio. Porque en la medida en que me acerco. Se refleja su luz en mí. Y yo a su vez reflejo su luz en los demás. Vivimos en un mundo de desesperación. Un mundo donde ese bichito tan pequeñito. El COVID. Se está cobrando un montón de vidas. Y he visto cristianos que tienen que llevar pamper. ¿Saben lo que es el pamper? El pañal. Que están cagados. Asustados. Ay que no me vaya a tocar. Es cierto que debemos tener una prevención y cuidarnos. Pero al punto que nos robe el gozo. Que nos robe las ilusiones. Que nos robe las esperanzas. Como quien no tiene esperanza. Oiga si hay una vacuna póngasela. Que miedo tiene. Se va a morir de toda forma. Se la ponga o no se la ponga. Usted se va a morir. Entonces no esté mirando. Ni se deje de llevar de los charlatanes. De que si eso tiene la marca de la bestia. Eso no tiene fundamento bíblico ninguno. Usted ha sido ganado por la sangre del Cordero. Usted tiene que permanecer firme. Y venga lo que venga. Pase lo que pase. Manténgase firme. Que la alegría vuelva a brotar. Que la ilusión vuelva a resurgir. Y en la medida en que tu compromiso con Dios. Pones esto y te vas comprometiendo con Él. Aguas mansas. Remanso de paz. En paz me acosté y dormí. Porque el Señor me golpeaba. Eso dice el Salmo. ¿Qué dice? Porque el Señor me sustentaba. Saco algo con quedarme despierto. Dando vueltas en la cama. ¿Acaso puedo solucionar el asunto? No pues. Ahí están tus manos Señor. Lo que yo puedo solucionar. Lo que es fácil para mí. Yo lo voy a hacer. Lo que no es fácil. Lo que no es posible. Lo dejo en las manos de Dios. He visto muchas veces orar. Hermano ore por mí que me duele la cabeza. Tómate una aspirina. No me pides que ora por un dolor de cabeza. Teniendo ciencia al lado. Oigan. No tiremos de esas cuerdas. Porque eso es auto engañar. Eso no es un cristianismo. Eso es mal usar las cosas de Dios. Palpamos la pared como ciegos. Y andamos a tientas. Como sin ojos. Tropezamos a mediodía. Como de noche. Estamos en lugares oscuros. Como muertos. Fíjense. La similitud. Que el profeta les está diciendo. Sigo en el once. Gruñimos como osos todos nosotros. Y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados. Y así un suma y sigue. Es un capítulo oscuro. Un capítulo que nadie quiere leer. Pasa, pasa. Este no es para mí. Déjame saltar al siguiente. Que está la promesa. Y encontramos la promesa en el 60. Dios no ha cortado su mano. Dios te ama de una forma tan profunda. Que a pesar de tu circunstancia. A pesar de tu situación. Y miren. El título. Lo hice intencional. Lo quería hacer de otra forma. Pero lo hice intencional. Hay un paréntesis. Pon tu nombre. Pon tu nombre. Tú tienes la solución. Dios te la está dando. Si estás como estás. ¿Estoy andando en justicia? ¿En la justicia de Dios? ¿O estoy andando en mi propia justicia? ¿Estoy obrando para Dios? ¿O estoy obrando por interés? ¿Estoy en la iglesia? ¿Para servir a Dios? ¿O solo para acallar mi conciencia? Pon tu nombre allí. Tú tienes la solución. Dios te la está dando. Acércate a mí. Yo no he acortado mi mano. No he cerrado mis oídos para no escucharte. Dice el 59.1. Y en el 61.1. Te está diciendo. Levántate. Reluce. No sigas ahí apenado. Quieto. Como triste. Como perdido. Como si ya no hubiera esperanza. Eleva tu corazón a Dios. Y dile Señor. Esta es mi situación. Este ha sido mi comportamiento. Pero yo quiero cambiar. Hay esperanza. Dios ha decidido que no te va a exterminar. Te está animando para que tu corazón cambie. Para que tu gemir. Lo eleves a Él. Y para que dejes que su gracia fluya en ti. No están las puertas cerradas. Pase lo que pase. Sea cual sea tu situación. En este momento. Ahora. Ya. Permite que Dios actúe. Permite que el Espíritu Santo se está tratando contigo en este momento. Déjale. Permitele. Y haz tu parte. Cambia. Tú no puedes andar solo. Y Dios lo sabe. Señor no sé andar solo. Lo que me estás pidiendo no sé cómo hacerlo. Y Él te va a responder. Tranquilo. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Y yo te voy a abrir puertas. Camina en mi justicia. Camina en mi integridad. Y yo voy a bendecir tu vida. Versículo 2 del capítulo 60. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Hermanos. Lo que está viniendo sobre las naciones. La lluvia. Los destrozos. La nieve. El COVID. Las muertes. Hay un pánico terrible. Y la iglesia anda escondida. Como un perro con el rabo entre las patas. Como que si tuviera miedo. Y anda. Muévase. Eleve su hoja al cielo. Pierda ese miedo. Permita que la gracia de Dios fluya a través de usted. Oscuridad en las naciones. ¿Hay oscuridad en las naciones? ¿Cuántos millones hay de muertos ya por el COVID? Por el COVID nos auto encerramos. Y ahora por las circunstancias climáticas nos encierran. Y vamos a volver otra vez a que nos tengan que encerrar. El hombre no ha aprendido nada. Nada de nada. Porque el bichito microscópico se está apoderando y tumbando a los castillos más grandes. Tumbando a todo el que pilla por delante. Y nosotros con pan perpuestos. Más sobre ti amanecerá Jehová. Escúcheme. Te acuestas en el Señor y despiertas en el Señor. Escuchen esto. Acuéstate tranquilo confiando en su gracia. Y si has de despertar, vas a despertar en su gracia. Y si no has de despertar es porque ha partido ya su presencia. Por su gracia. Todas estas cosas están aquí. Solo hay que rasparlas. Sacarles al contenido de la palabra. Y sobre ti será vista la gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Que el que tenga que venir. Que venga. Que ellos nos vean caminar en rectitud. Que nos vean caminar en honradez. No usemos la mentira. En la mentira no hay honor ninguno. Es mejor decir la verdad siempre. En la mentira no hay honor. En el robo no hay honor. En el engaño no hay honor. En hacer las cosas deshonestas no hay honor. En todas las cosas tenemos que buscar el honor. Porque el honor nos eleva hacia aquel que está por encima de nosotros. Por honor a él hacemos las cosas. En respeto hacia él. Porque tal como me vean a mí, verán al Señor. ¿Saben? Termino. En esta pandemia, en Estados Unidos, Muchos pastores se pegaron a Donald Trump como se pegan a Lapa a la piedra. Y decían cosas grandísimas de él. Miren, nosotros no estamos para betunarle los zapatos a ningún presidente. Ni estamos para adorarle la píldora. Y iba de sinagrosería. Tampoco estamos para eso. Tenemos que orar por ello. Pero punto. Antes del orgullo, Viene la altivez de corazón. ¿Qué le ha pasado a este pavo? Se creía al rey del mambo y mire cómo ha terminado. Hasta de las redes sociales le han cancelado toda su cuenta. Aprendamos de lo que vemos. Aprendamos de eso. Y estos pastores que fueron, No, estamos llamados a orar por las autoridades. Pero a someternos a ellos, a ese extremo. Que si nos mueves para aquí, para allá como una banderita. No, no. Nosotros nos movemos al son de la trompeta de Dios. Al son de la bandera de Dios. Proclamando, enseñando. Sin miedo ninguno. Que cuando usted se vaya de aquí. Usted se vaya con la cabeza bien alta. Me voy con mi Cristo. Cuando Él lo llame. Que usted no se tenga que sentir avergonzado. El tiempo que Dios le permita quedarse en esta tierra. Viva honrándole. No siga andando con miedo. Confía en Él. Y por muy amarga que pueda ser la situación. Que nos cause tristeza. Lo que nos entristece a nosotros, a Él también le entristece. No se crea que Él permanece impasible. Él ve tu dolor. Ve tu angustia. Ve tu esfuerzo. Pero también ve tu vagueza. Y al vano. Mucho desea y porco alcanza. Eso lo dice el proverbio. El perezoso desea, desea y nunca alcanza. Ay que lo quiero coger. Ay que lo quiero coger. Pero muévete tonto. Desde ahí no lo vas a coger. Que te vas a caer. Te vas a hacer daño. Muévete y cógelo. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Hay que ponerse en marcha. La bendición viene cuando estás en marcha. La bendición no viene cuando estás parado. Cuando estás quieto. Cierren sus ojos. Vamos a orar al Señor. Y allí donde estés. El Señor sigue diciéndote. Te amo. Quiero recuperarte. Quiero que te relaciones conmigo. Quiero salvarte de lo que viene. Y quiero que en este tiempo presente. Tus miedos sean cubiertos por mi luz. Señor. Te pido por la iglesia. A nivel mundial. Por lo que forman Señor. El cuerpo. De la novia de Cristo. Y que seremos la esposa también de Cristo. Convierte nuestro lamento en baile. Y nuestra pena en alegría. Señor. Donde haya escasez. Porque no haya trabajo. Provee un trabajo. Donde están cometiendo injusticia. Señor. Encamínalos para que estén en tu justicia. Que no haya engaño en nuestra vida. Y que nuestras vidas derrochen luz. Allá donde vayamos. Te doy gracias por la vida de cada uno. Y porque tu mano no se ha encogido. Ni tu oído se ha cerrado. Para hacer misericordia. Por tu iglesia. Y por la raza humana en concreta. Gracias Padre por escucharnos. Y porque ya estás obrando. En el nombre de Jesús. En su nombre te damos gracias. Gracias por la tarde noche de hoy. Y por tu palabra. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.